¡DOMICILIOS! ¡Hola YouTube! Soy Andy y no sé lo que nos trajeron, mano. ¿Qué? En este video van a pasar muchas cosas locas, la verdad que este video se va a tratar de comida. Pero, Mauricio, ya que estoy en que me como a tu mamá. ¿Qué? Bueno, vean, les explico. Esto no es publicidad. Pero este es el mejor pastel de pollo de la ciudad, man. ¡Lol! Uy, mano. En este video vamos a hacer domiciliarios por un día. Vamos a entregar la comida calientica, pero no la vamos a entregar, digamos... De la manera normal. Sí, como lo entregaría a un domiciliario normal, como tinto. Lo vamos a hacer al estilo Andy. Al estilo Andy, el hit, bro. Vamos a tumbar puertas durísimo. Cuando le lleguemos con el pedido, llegamos y... ¡Tumba puertas! Manu, ¿y si nos dicen algo? Por ejemplo... Ey, pero por qué... Bro... Yo puedo tumbar la puerta con la comida, bro, sin dañar la comida. Ok, ok. Y la cojo aquí viene. Entonces, vamos a entregárselo a varios seguidores, ¿cierto? Voy a hacer unas historias por Instagram. Muchachos, sigan en Instagram, por favor. Y los que pidan comida hoy, vamos a llevarles la comida y a tumbarles la puerta durísimo. Vamos a combinar el tumbapuertas, bro. Te estoy escupiendo todo, mira. ¡Ay, gas, bro! Vamos a entregar comida a los seguidores, mani, tumbándoles la puerta. Listo. Eso está a estar muy épico, entonces acompáñenos en esa otra vez. Ok. Mani, resulta que hoy vamos a hacer domiciliarios por un día. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pedir por este link con el código ANDYGAYO y piden lo que sea. Y yo voy a escoger personas al azar y les voy a llevar el domicilio. Pero no va a ser como un domiciliario normal, que es tocar el timbre, hola, mira tu comida. No, va a ser muy diferente. Bueno, mani, ya publicamos esa vuelta. Vamos a esperar que pidan el domicilio. Ay, es que no piden nada. Ya salieron dizqueos pedidos. Pero, que están muy lejos, no. Soy un pato, eh, un pollo. Tengo aquí un huevo. Preparado. No. Sí, giro. ¿Has hecho domicilio? Nunca. Yo fui rapi. Sí. Sí, giro. Bueno, mano, ya salieron aquí los pedidos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué pidieron? Empanadas, pasteles, oleas. Vámonos. Ya estamos en la película de domiciliarios. No servimos domiciliarios, mano. Y ese celular se va a descargar y quedamos embalados, mano. Muy hermano. 3%, mano. Pero no, vamos a hacer lo posible para que el pedido llegue hasta la puerta de su casa y se la tumbemos. Y llegue calientito. Lleguen calientito porque está caliente, está caliente el pedido. Entonces, vamos pues a buscar esa dirección, mano. Mano, qué locura. Estamos en el lugar de la dirección, falta buscar la casa. Y ya estoy como un pollo. Ay, mano. Mano, usted no tiene miedo. Mano, se ve muy caja con esa vuelta, güey. Es difícil caminar así. 70, 90. Ay, esto sí me apagó, mano. Esa no me caerá ahí. Esa es, bro. Va. Preparadísimo. Mano, reviente esa puerta, bro. Que eso truene duro. ¡Dumicilio! Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Ahí. Eso es todo, mano. Aplicamos la de nos quedamos en la puerta. Vea. Todo bien. Vea. Primer domicilio. El día de hoy. Bien, bien. ¿Cómo estás, manín? Ese es un tío del team brazo de la fuerza. Va a pisar en una de las tareas. Vea. ¿No era un susto? No, tampoco. Ey, podemos entrar, mano. De parte de Andy. Qué lindo. Estás suscrito. Sí, claro. Eso es todo. Mano, metámonos, metámonos. Mano, mano, mano. Me infiltro a la casa de un seguidor. ¿Qué? Uy, uy. Mano, mano, mano. Eso es todo, mano. Muchas gracias, manín. Muchas gracias, manín. La buena, mi bro. Bueno, muchacho. Salió bien el primer pedido. Qué chimba. Mano, sigamos. Como tumbé esa puerta, mano. Mano, mero estilo, bro. Ey, ahí la rompiste. Yo no confiaba. Estas patas son para tumbar puertas. Definitivamente eres el rey del tumbar puertas. ¡Eso es el rey! Ok. Bueno, manis. Ya salió el segundo domicilio. Vamos a ir ya. Pidieron una oblea. Que la abra ahí que nos den una mordidita. Sí. Vamos ya que llegamos tarde y se enfrió la oblea. Va, 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 va. Bueno, manis. Ya llegamos a la segunda ubicación. Uy, mano. Está remojado, bro. Sí, bro. Mano, la cagué. La cagué, la cagué. La cagué, es horrible, bro. Como somos domiciliarios, ustedes saben que los domiciliarios nunca se quitan el casco. Ellos van caminando normal con el casco. Ok. Y la mató. Vamos a tumbar esa puerta durísimo. Esa señora, ¿por qué te está mirando tanto? Señora, me gusta. Uy, qué carajos, bro. Mano, resulta que aquí en esta unidad, pues se perdieron el regalito. Nooo. Porque la mamá le cagó la sorpresa al hijo, y yo no sé qué pasó ahí, pero bueno. La mamá no quiso recibir nada. La mamá no quiso recibir nada, entonces vamos a regalar esto a una persona totalmente random. Ok. Por aquí hay muchas puertas provocativas, bro. Ay, no. Entonces vamos a tumbar esas, pues, mani. Para que no se enoje, le vamos a regalar eso. Pero le tumbas esa puerta duro. Durísimo. Ay, mano, es una reja. Yo estoy preparado. Mano, dale tu primero. ¿Le doy primero? Dale tu primero. Está bien, bro, tengo miedo. ¡Domicilio! Uy, mano. ¡Domicilio! Hola. ¡Domicilio! Coge impulso, bro. Bueno, bueno, bueno. Uy, mano, no. Acá no nos van a abrir. Siguiente. ¡Domicilio! Ay, se me olvidó. Bueno, bueno, bueno. Qué carajo. Primero que todo, a mí se me olvidó gritar domicilio. ¡Domicilio! Hola. Le trajimos una oblea. Yo sé que usted no lo pidió, pero... Totalmente gratis. ¿Qué carajo? Primero que todo, a mí se me olvidó gritar domicilio. No, es que un viejito es muy difícil, mano. Bueno, muchachos. Nadie quiere oblea gratis. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira esa puerta tan provocativa, bro! ¡Esta es, mano! Le hago, le hago. Le hago. Yo lo hago primero, man. Va, 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 va. ¡Domicilio! ¡Domicilio! ¿Domicilio? ¿Será que sí sale, mano? ¡Buenas! ¿Qué pasa, amigo? ¡Cocor... ¡Cocoroyo! Le trajimos un domicilio. ¡No, no! ¡Aquí no es de suerte, pues! ¡Totalmente gratis! ¡Suelte, suerte! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Mano! ¡Qué carajos pasó ahí! ¡Mano, ese señor me va a sacar una escopeta y me va a dar un balazo, bro! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó ahí, bro? No sé, mano. ¡Es que pongo, pues! ¡Ay! ¡Era un domicilio gratis! ¡Era un domicilio gratis! ¡No! 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 ¡Nadie quiere domicilio gratis! ¡No, mano! ¡No, vea! ¡Le trajimos esta oleita! Pero creo que allá, mientras en el ajetreo, se me regó un poquito. ¡Ale importa! Pero ahí se la come con tenedor. ¡Manis! ¡Qué vuelta hace mal, weón! ¡Mano, yo me cagué, weón! ¡Yo me cagué, weón! ¡Yo me cagué horrible! Ya nos estamos yendo porque literal llamo a la policía. O estaba visajeando que estaba llamando a la policía. También, como para meternos bien. Ajá. Solo queríamos regalarle una olea. ¡Es que no! ¡Suerte, suerte, suerte, suerte! ¡Chao, chao! ¡No, no! ¡Aquí nueve, suerte, pues! ¡Suerte, suerte! ¡Maldito, mira! ¿Por qué son así? Pero bueno, muchachos. Ya vamos a regalar el tercer domicilio, ¿cierto? Ajá. Es por aquí cerquita. Entonces, esperemos que esta gente no sea tan grosera. Ser domiciliario es muy difícil. Es muy difícil. Ey, valoren a los domiciliarios, a los rapis. De buena, de buena, de buena, de buena, de buena. Porque es un trabajo muy pesado, mani. ¡Vámonos! Bueno, mani. Nos encontramos una niña en la calle, entonces la recogimos. No, mani. ¿Este para qué le subió? Es que está linda. Ella no tiene casa, bro. ¿La vas a adoptar? ¡Qué carajo! Bueno, mani. Ya estamos en la unidad cerrada. Es difícil entrar acá y tumbarle la puerta, pero lo logramos. Entonces, ya vamos a subir al apartamento y le tumbamos la puerta al apartamento durísimo. Mano, me siento como cuando nos invitamos al hotel, bro. ¡Qué carajo! Aquí vamos a entregar, en esta primera puerta, pasteles de pollo. Ok. Ojalá que estén dormidos. No, 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 no. Ay, manu. ¡Bien! Eran... ¡Bien! Mano, usted literal abrió esa puerta, weón. Bueno, menos mal le da servido. Esto te va a fascinar, demasiado rico Ay gracias Manu, mano, 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 ya, ya A ver, suscritos, sí Sí, te sigues ganando mucho tiempo Ok, ok Gracias Isaac, que estés bien Bueno muchachos, ya faltan dos pedidos más Ya los vamos a entregar, pero hicimos una parada técnica Para vernos con el George Buenos días, YouTube, te extrañaba ¿Te acordás del video de la bañera? Obviamente, el mal parido Siempre hay que salgo con Andy y me pega Bueno, manis, ya llegamos a la siguiente locación Y estas puertas también se ven muy provocativas, manis No, mano, la daño, por favor No mentiras, así toca más suave, porque la otra casi la daño, mani Ni maluco, pues que en una unidad nos metan una puerta ahí Cinco millones de pesos Lo hago El que jismo lo haga, que jismo lo haga Sí, 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 no, no, no Bro, usted es experto en tumbapuertas No le tengo práctica, le voy a tirar re duro esa puerta Duro, duro, mani, duro, dale, dale, sí, sí, sí Yo pensé que se iban a llegar No, acá llegó seguro y rápido Le gustó ese tumbapuertas que le hice Sí Con mucho gusto, chicas, que lo disfruten Obvio, muchas gracias ¿Ustedes han hecho tumbapuertas alguna vez? No ¿No, nunca? No ¿Y Tintinco recorre? Cuando era chiquita, sí ¿Quieren practicar un tumbapuertas en este momento? No Le tomamos la puerta al vecino No No, no, no No mentiras, chicas, gracias por participar Yo pensé que no me lo iba a ganar ¿Ya están suscritas? Sí, obvio Chao Gracias Bro, qué niñas más raras, bro Bro, es el momento más extraño que tuve en mi vida Mano, se sintió muy incómodo todo, bro, ¿no? Sí, bro, pero ¿por qué se sintió tan incómodo? No sé, mani, pero como que, ay, no me lo esperaba Gracias, muy raro todo, pero bueno, cumplimos nuestro deber Pensábamos que iba a ser una niña, un niño, ¿cierto? Sí, pero o sea, seguidoras con cara de... No, mentiras, nada Ya nos queda el último domicilio del día, ¿cierto, mi bro? Ok Entonces, queda lejos Ya va a ser la noche Ya va a ser la noche, mani Pero bueno, papi, tenemos que entregar todos y cada uno de los domicilios Bueno, manis, ya estamos en la última ubicación Ya estamos con el último pedido, mani Las hizo de noche Y esto está muy raro, mani Porque el último pedido nos lo pidió una seguidora Pero no para ella, sino para el papá Que está en una clínica enfermo, mani O sea, que nosotros le vamos a llegar con una especie de regalo Sí, es como un regalo de parte de ella Un pedido que hizo de ella para el papá Entonces le vamos a hacer un tumbapuertas a una clínica Sí, mani, eso es lo raro, bro Esa vuelta de tratar de hacer tumbapuertas Y eso es una clínica Es esta, mani, ¿no es esta? Pues bueno, mano Bueno, yo feliz Yo no sé, mani, vamos a hacer tumbapuertas en esa clínica Está río oscuro, güey ¿Sí o qué? Pero vamos a darle, güey Vamos a levantar a todos esos enfermos Como es el último pedido, esta doblega creemos que está vuelta a popa Manos, lo que cuento es la intención, la verdad, ¿cierto? Así sea que se destrozaba, está rica, güey Está rica Bueno, mani, es último pedido de la noche Ya me puse los pisos de ese pollo Dímelo No sé, ¿verdad? Manos, yo veo eso muy solo, güey Hay que hacerlo pasito porque es una clínica, muchachos Ustedes tienen que entender, ¿cierto? Sí, hay que hacerlo pasito Le voy a pegar una patada con esto ¡DOMICILIO! ¡Uy, uy, mani! Manos, sé cómo voy a pegarle patada a un huevo ¡DOMICILIO! Me descaché durísimo, mano ¡DOMICILIO! Manos, no, jodidos Terapéutico Manis, la verdad, no quisieron abrir en la clínica No sé si se les asustó el tumba puerta ¿Qué, bro? Entonces, como este es el último pedido Y nadie quiso abrir El hit, güey, yo Nos vamos a comer esta bebida ¿Por qué no lo merecemos, mano? Parso, estuvimos todo el día Domiciliario es pesado, güey Sí, apoyen a los domiciliarios Apoyen mucho a los domiciliarios Y las propinitas de vez en cuando ¡Nunca nos dieron propina, güey! Uy, mano, menos suave los seguidores, güey Como nadie la quiso recibir, hermanos Nos toca al hit, güey Y a mí Let's fucking go Bro, somos los peores domiciliarios del mundo, mani Qué buena Será que a todo el mundo le llegó así Pero bueno, nos lo merecemos Porque hicimos bien la labor Sí, vamos a comernos eso Entonces, vamos a comernos eso, mani El hit, güey, yo Y, pues, nada, muchachos Espero que les haya gustado el video Si quieren otro Así tú mándole la puerta a los seguidores Los suscriptores Nada, denle mucho amor a este video Y hacemos una segunda parte Otra, metiéndonos en la casa de los seguidores Y nada, muchachos Nos vemos en otro próximo video ¿Listo? La buena Bye Andy 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 El loco y crepido En el centro comercial se juega sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahuado Haciendo cabezuras que nos hacen reír sin parar ¡Gracias!